Bueno, en el marco de Mayo Amarillo vamos a estar hablando de la rehabilitación luego de un siniestro de tránsito. Para esto recibimos a la doctora Andrea González, quien es directora técnica de la Fundación Teletón Uruguay. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mayo Amarillo es un mes donde nos dedicamos a hablar de un gran flagelo que tiene la sociedad uruguaya y que es la siniestralidad de tránsito, ¿no? Y desde la Teletón ustedes, bueno, reciben casos de muchas veces que las heridas, los traumatismos tienen que ver con siniestros de tránsito. ¿Cuál es la incidencia en los casos que atiende Teletón? Bueno, con respecto a las lesiones adquiridas en Teletón, dentro de ellas hay muchas causas. Dentro de ellas están los chicos que vienen por un siniestro. Por ejemplo, luego de un siniestro, un politraumatizado grave, un traumatismo encefalocraniano, que es lo más frecuente, que deja secuelas muy importantes en la persona, en su familia, en la sociedad. Después están los chicos con lesión medular, que es minoritario el número, y bueno, amputados y otras lesiones. Pero principalmente es el traumatismo encefalocraniano con sus secuelas. Aproximadamente las lesiones adquiridas encefálicas de la infancia en Teletón es alrededor del 4% de nuestra población, 3 a 4%. Nosotros, la mayoría de los chicos en Teletón tienen una parálisis cerebral que no es esta patología. Por esta patología aproximadamente el 3 a 4% por lesiones adquiridas. Y bueno, mayoritariamente el traumatismo del cráneo con todo lo que implican las secuelas en un niño. ¿Escuelas de cuáles hablamos, por ejemplo? Mayoritariamente y las que afectan más la funcionalidad y la inclusión de una persona son las secuelas cognitivas. O sea, todo lo que es, por ejemplo, las dificultades en prestar atención, las dificultades en cuanto a la memoria, en la parte intelectual, en funciones ejecutivas, son lo que lleva mayoritariamente la discapacidad. Después están las afecciones motoras, que también, bueno, afecta al chico con traumatismo de cráneo, pero en forma minoritaria dejan secuelas. Principalmente son las que van a afectar el aprendizaje, que eso va a llevar a una deficiencia y una discapacidad. Una limitación de esa persona. Sí, un chico que estaba sano, de golpe, queda con una secuela importante. Andrea, claro, a veces uno cuando, lamentablemente cuando maneja las estadísticas y los datos, mayo amarillo, que es el mes de la seguridad vial y se da el abordaje de la siniestralidad, muchas veces se queda con el dato de fallecidos, de más de 500 fallecidos en siniestros de tránsito, pero muchas veces esos politraumatizados graves que los informamos en el momento, no hacemos el seguimiento justamente de esas personas y las secuelas son, en muchos casos, tremendas realmente. Vos hablás de politraumatizados graves con, digamos, traumatismos en cifralocraniales. Son personas que básicamente colisionan en moto porque no llevaban casco, personas que iban sin cinturón y sin mecanismo de sujeción adentro de los vehículos. ¿Qué características tienen justamente los pacientes? Sí, generalmente las lesiones graves, o sea, las que llegan a nosotros son los traumatismos graves, ¿verdad? Ya sea los leves, moderados, prácticamente no llegan a teletón, a no ser algo puntual. Claro, una rehabilitación puntual, una intervención puntual que haya que hacer. Sí, ahí está. Generalmente son los casos graves y generalmente son los chicos que no llevaban, por ejemplo, iban en moto, sin casco, o altas velocidades, o iban en autos sin las sujeciones. Por eso toda la campaña que se ha hecho en cuanto a la prevención de la lesión, no tanto del siniestro que también se está enfocando en eso, eso también es lo que lleva a la gravedad de la lesión, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos llegan justamente los chicos que, bueno, que están mayoritariamente afectados y por alguna razón no estaban protegidos. Los accidentes en moto son la mayoría, sin duda, alrededor del 40, 50% de los siniestros son en moto de nuestra población, no estoy hablando generalmente. Claro, de los que llegan a Teletón, al centro de Teletón. De los niños con esos traumatismos graves que llegan a Teletón, casi la mitad... Claro, niños, no se olviden que son adolescentes también, nosotros vemos hasta los 18 años. Hasta los 18 años. A partir de los 15 es donde corren mayor riesgo. Incluso los chicos con una lesión medular en moto, digo, una lesión medular afecta la médula espinal y afecta el movimiento, ¿verdad? De las piernas y los brazos. Evidentemente, Andrea, es algo que le cambia la vida definitivamente a esa persona y a la familia, ¿no? Al entorno. Sin duda. Un chico que de golpe estaba sano, una familia normal, de golpe un siniestro, lleva una catástrofe familiar y del chico, ¿no? No olvidemos meses de internación, cuando estamos hablando de un politraumatizado grave o de un traumatismo encefalograñado, estamos hablando meses de internación. La llegada a Teletón es después. Para comenzar, posteriormente recién, la rehabilitación. Igual los primeros gestos de rehabilitación deben hacerse desde los primeros momentos, ¿verdad? De la etapa de CTI, ya desde las primeras instancias. Estimular a ver si hay movimientos. Sí, ahí está. Primera instancia debe tener un equipo que trabaje con el chico desde las primeras etapas y durante toda la internación. Nosotros en Teletón tenemos un régimen ambulatorio, a no ser que el chico esté internado y a veces, en algunas oportunidades, desde el mismo centro asistencial, se traslada al niño y va y viene para hacer la rehabilitación y vuelve a la internación. Pero generalmente ustedes van a los centros de terapia intensiva. No, en realidad en los centros de terapia intensiva estamos los profesionales, bueno, todos también a veces trabajamos en las otras instituciones y bueno, se va desde su propio centro asistencial. A Teletón llega después de la etapa aguda, ¿verdad? En la etapa subaguda y crónica llega al centro ambulatorio. Pero destaco porque es importante todo lo que hacen los profesionales también dentro de los centros asistenciales. Todos los casos obviamente plantean la gravedad propia de la situación, pero ¿cuánto tiempo puede demorar en la rehabilitación una persona que se lesiona a nivel cerebral en un accidente? Mucho tiempo. Fíjense que el promedio de internación, no me quiero equivocar en los números, pero los chicos que recibimos que son tan graves, alrededor de tres meses pueden llegar a estar internados, a veces más. Y después la rehabilitación... ¿Pero el mes de internación es CTI? De internación CTI y Sala, puede ser cualquiera de las dos cosas. Y después el proceso de rehabilitación puede llevar hasta dos años o más. Siempre son chicos que, bueno, siempre van evolucionando hacia la mejoría, si bien quedan en la mayoría secuelas, pero van mejorando. Entonces mientras que estén mejorando se van haciendo gestos de rehabilitación y sobre todo la inclusión, ¿no? El objetivo final es volver a su hogar y volver a su centro educativo. ¿Qué posibilidades de rehabilitación justamente, bueno, se trabaja en Teletón? En realidad el equipo de Teletón, son aproximadamente el equipo de traumatismo de cráneo, de lesiones adquiridas que le llamamos nosotros, son 12 profesionales que se dividen en el equipo que propiamente hace la rehabilitación y en el equipo que hace la evaluación. Dentro de toda la evaluación, que es desde el inicio y periódicamente se hace un seguimiento, está la evaluación neuropsicológica, que es lo que yo les explicaba recién de las afecciones más importantes del traumatismo de cráneo, que son las afecciones cognitivas o neuropsicológicas. Hay un equipo que está especializado y se está especializando en ese ámbito. ¿Para qué? Para pautar los objetivos de la rehabilitación. Y después está el equipo, propiamente dicho, de rehabilitación, que va haciendo los procesos con ese niño. El inicio es intensivo en una primera etapa y después, según las secuelas o lo que haya a trabajar, o la situación sociofamiliar del niño, pónganle que es un niño de Artigas, la familia no puede estar dos años en Montevideo. Entonces, lo que vamos pautando es ingresos, vuelve a su localidad, vemos qué servicios contamos en su localidad, se hace el contacto, vuelve el niño y así estamos aproximadamente dos años o más puede llevar. Depende de la edad. En el caso de ustedes, hay un valor agregado que es la experticia para trabajar sobre este tipo puntual, ¿no? Es decir, que están enfocados en la especialización absolutamente y viendo este tipo de casos a diario. Es decir, no es que abordan un caso aislado cada tanto, lo están viendo a diario. Eso supongo que para el equipo de trabajo, para el equipo de salud que trabaja en este tema, es un valor agregado muy grande, ¿no? Sí, se requiere alta especialización en este tipo de rehabilitación o este tipo de abordaje. En este momento, nosotros estamos priorizando en el centro la capacitación de algunos recursos humanos para poder mejorar. Por ejemplo, en este momento, la fonaudióloga, la terapista ocupacional están viajando a Argentina como para poder hacer la parte de rehabilitación cognitiva. Después, el equipo de evaluación también se están capacitando para lograr mejores baterías de evaluación, que llamamos nosotros, para poder ir mejorando. Y tener una mejor especialización en este aspecto, que se requiere alta especialización. Los desafíos van cambiando, ¿no? Siempre hay que estar allornándose. Año a año tenemos que ir cambiando y vamos priorizando las capacitaciones según las dificultades de las patologías que tenemos. ¿Se rehabilita mejor que antes en ese sentido? En realidad, el país ha avanzado. No hablo solo de Teletón. Ha avanzado mucho en cuanto a todo lo que es la discapacidad, el abordaje de la discapacidad y la rehabilitación. Sí, falta, ¿no? Falta bastante, pero hemos tratado de avanzar y cada vez especializarnos más en las diferentes patologías para poder lograr la mejor inclusión. La rehabilitación es herramientas para la persona para que después se incluya en la sociedad. Y hacer lo más independiente posible, ¿no? Lo más independiente posible según la secuela. En este caso, las secuelas son importantes. La mayoría queda con secuelas, sobre todo desde el punto de vista cognitivo. Por eso, enfatizar en la prevención de los siniestros. Sí, es determinante. De dos cosas. Prevención del siniestro y prevención de las complicaciones. Por ejemplo, uso de las sillitas adecuadas para los niños, el cinturón, el casco. Y, bueno, todo el tema también de peatones, el cruce de las calles, el uso de semáforos, el respetar todo lo que es las señales. Eso es lo que tenemos que mayormente hacer hincapié. Ya en el cierre, tú hablabas de la intervención multidisciplinaria, integral que trabaja Teletón. Supongo que la parte anímica, emocional, psicológica de la familia y de la persona, del niño o del adolescente, es fundamental, ¿no? Porque la voluntad de querer mejorar, ver que se puede, también hay que trabajarla, ¿no? Es clave. El equipo dentro de todos los profesionales está la parte psicosocial, que en realidad no trabaja separado. Trabajamos todos en interdisciplina, ya sea el equipo evaluador o el equipo de rehabilitación, siempre en contacto. Y la parte psicosocial es fundamental, sobre todo, en la primera etapa, el apoyo a la familia. Esta familia viene devastada, ¿no? Sí, la gente queda devastada con esto. Sí, imagínense, meses de internación, esa mamá va a tener que dejar de trabajar, tiene que acompañar a su hijo, estar, bueno, con sus otros hijos, ¿verdad? Que queda una familia en el hogar. Generalmente se haga el cuidado de la mujer, ¿no? Claro. Igualmente los papás también, pero obviamente las fuentes laborales en una familia hay que balancear y, bueno, y el cuidado de los otros niños. Es el impacto de toda una familia, de la escuela, de sus compañeros de clase, de toda la sociedad lo que nos lleva a esto. Andrea, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana hablando de un tema que es determinante, por cierto, ¿no? Nos va a la vida en todo esto, claramente. Sin duda. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Cerramos la entrevista por acá.